Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi niña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solos Tú quieres mi niña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a soltante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a soltante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres bonita, tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante